El maíz llegó como una persona Por eso se hace niña, se hace niño Porque este, este maíz amarillo Decimos que es como nuestra carne Nosotros como indígenas somos amarillos Es nuestra piel El maíz morado es nuestro cabello o nuestra pestaña Así es como nosotros nos comparamos con este maíz morado Y con el blanco, este maíz es nuestro hueso Porque nosotros tenemos huesos blancos Y este maíz rojo es como nuestro cuerpo Como nuestra sangre que nos da fuerza Y tiene cabello Bendición de la semilla Apetlaco, Tlachichilco, 2014 Música Vida de la Iglesia, para la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. y que tienen un buen tiempo. Entonces, ya tenemos que ir a la salud y a la salud de los niños. Te ayudan a tener una salud y a las personas que les danza mientras están en la salud. Cuando están en la salud les danza Ahora, tenemos que aprovechar la salud. para que la tapada, la munchu tamaká, pero tontamaká. y y y y Hola, mi amor, o no olvido. ¿Qué es lo que nos ha gustado? ¿Qué nos ha gustado? Nos ha gustado. No, nos gusta. Si nos gusta, nos estamos en febrero. El que nos ha gustado. ¿Por qué nos ha gustado? ¿Por qué nos ha gustado? Nos ha gustado. para que los puestos sean los que puedan hacer. Es decir, no, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se ha hecho? Las personas no son de las que sepan como son los hombres, no son de las que sepan que siempre. En realidad es que a veces el hombre es creerlo, sino que no es como si es el hombre. Por lo que hacer, lo que hacer es que los hombres menos que la comida, lo que hacer es que están en trabajo y No, 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 no. Every day I was even once among other things to speak. I spent a time in that time where I was all at work and I could find it to be here. Claro, hay que vestirla como si fuera una niña, es nuestra hija, hay que cuidarla como a una niña Después, nuestra hija maíz se convertirá en nuestra madre cuando ya haya sido sembrada Y nos dará la vida misma, por eso se viste al maíz, para quererla y respetarla Gracias por ver el video Los tríos van tocando diferentes danzas durante todo el ritual a la semilla Tocan una danza cuando las curanderas y los curanderos están recortando los papeles También tocan danzas para la limpia, la ofrenda Los tríos acompañan con su música toda la noche, mientras se ofrenda y le danza a la semilla Los tríos acompañan con su música, los tríos, los tríos, los tríos, los tríos, los tríos Los tríos 50, los tríos, los tríos, los tríos, los tríos Los curanderos y las curanderas son los maestros, son aquellos hombres y aquellas mujeres que fueron puestas con un don aquí en la tierra. Ellas dicen que sus manos saben, sus ojos, en sueños, les dieron este trabajo. Ellas guían, ellas son luz, ellas son camino, ellas son palabra, ellas también son el maíz, también son la danza que se sigue para acompañar a nuestra semilla. Ellas son las que cuidan y protegen, las que nos enseñan, las que nos limpian, las que nos ofrendan, las que nos cuidan. Ellas son las que cuidan y protegen. 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 ¡Gracias! 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 El Señor, que cagó de salvar a las personas. Este es el líder de la vida de tu familia. El líder de tu familia que nos encontramos en la vida de tu familia. Otras las personas que nos encontramos en la vida. Ese el líder de tu familia. No nos importa la fama si es de un amigo. Quédense por su familia. Chiam de ser la vida. El líder de tu familia. Quédense por ser la vida. La música es con lo que arropamos al maíz La música se escucha en todas nuestras ofrendas, en todas nuestras fiestas, en todos nuestros rituales La música llama a nuestros corazones, la música llama a nuestra alma La música nos enseña por dónde caminar para cuidar y proteger y no dejar solo a nuestra semilla No dejar solo a nuestro maíz morado, a nuestro maíz blanco, a nuestro maíz rojo, a nuestro maíz negro La música es con lo que arropamos al maíz La música es con lo que arropamos al maíz La música es con lo que arropamos al maíz La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo